Tras cuatro días de ausencia, retornó Elisa Carrió. Hay veces que yo miro y digo, bueno, pronostica hecatombes, pronostica tragedia. Algo está tramando desde el punto de vista de la violencia Néstor Kirchner para diciembre. Es decir, hay armas, está claro, entonces... ¿Armas ahí? Sí, sí, sí. Vos diciendo, van a sacar, van a salir a... están recopilando armas, juntando armas para usarlas en el caos social, acusando al gobierno de cosas que vos decís, al final no pasaron, o no pasaron como vos las dijiste. ¿No hay nada de eso que a vos te haga ruido de todas tus acciones a lo público? No. Quiero pedir algo a los autoconvocados del campo. No vengan a la capital porque puede ser una emboscada. ¿Por qué? ¿Qué sospecho? Porque pueden estar los tractores en el centro y cerrado por piquetes. ¿No hay nada de eso que a vos te haga ruido de todas tus acciones a lo público? No. Yo creo que El Poder hizo una caricatura mía, muy clara, que estaba destinada a no contestar, que yo acepté porque eran más importantes las cosas por las que luchábamos. Creo que el periodismo ayudó en ese momento en mucho a esa caricatura. Y la verdad es que no exageramos demasiado en nada. Vamos en el corto plazo a un problema energético grave, muy grave. ¿Qué significa eso con la acción? Nosotros vamos a tener un problema irresoluble. Vamos a quedarnos sin luz y sin gas. Cuando se gobierna para una... Así es. No se va a sembrar trigo. Vamos a tener que importar trigo en poco tiempo más. Y la verdad es que no exageramos demasiado en nada. Así que no. Y ahora, la semana pasada, me dijeron lo mismo. Dije, mire, viene un desorden. Ahora, esto es análisis político puro. Pero el desorden vino. Pero el desorden vino. Y la verdad es que no exageramos demasiado en nada. Si me hubiera gustado, por una cuestión de ética intelectual, que alguna vez hubieran dicho, en los mismos titulares que me descalificaban, la denuncia de Carrió era cierta. Carrió tuvo razón en lo que dijo. Esto es un escándalo. Y se están pidiendo 50.000 pesos. ¿Por qué estás segura de que hubo negocios? Todos ahí hablaban de que se estaban ofreciendo 50.000 dólares. Se están pidiendo 50.000 pesos. 50.000 dólares. 50.000 pesos. Se estaban ofreciendo. Se están pidiendo. Se estaban ofreciendo. Se están pidiendo. Bueno, me tocó la descalificación personal por años. Y la asumo como parte de la lucha. Y se la entrego a quien yo confío y creo que es en Dios. Pero, pero, digo, es así. Me tocó. Hay mucha gente que era amiga tuya o que de repente, en mi opinión, respetablemente creyó otra cosa. O distinto a lo que... Pero yo me sigo queriendo. Yo no dejo de querer porque alguien se enloque conmigo. Incluso más, te diría más, yo no dejo de querer a Cristina Kirchner porque yo me enfrenté al kiesnerismo. Yo la quise, la quiero, siento por ella un cariño, más allá de que esté en absoluta discrepancia con su gobierno. Hoy justamente estaba comentando que debe ser muy fuerte para ella estar en Calafate después de estos meses con lo que sucedió. ¿Usted imaginó un velatorio y unas exequias tan multitudinarias como esas? Porque fue impresionante, ¿eh? ¿Por qué me mira así, raro? ¿Qué me quiere decir con esa mirada? Yo me parece que todavía tiene que hacerse más historia para que uno pueda decir lo que pasó ese día. Pero que fue la cámpora, la cámpora no puede, eran miles de personas. Estuvo muy bien, pero también fue muy bien organizado por Fuerza Bruta que es el que organizó el Bicentenario. Toda la imagen fue la misma. ¿El entierro lo organizó Fuerza Bruta? Mire usted, yo no creo. Debe ser muy fuerte para ella estar en Calafate después de estos meses con lo que sucedió. Ayer Lila estuvo en Palabras Más, Palabras Menos y habló de amor. Corrimos que en 2008 Lila había dicho que lo mejor para Cristina sería quedar viuda. No sé si alguien tiene una persona, no le desea la viudez, ¿no? Carrió, lo mejor para Cristina es un divorcio. También podría quedar viuda. Sería divino. Pero bueno, es Lila, es un nuevo estilo. Analizá la versión de 2011. Tuitera, titulera, efectista. Y por supuesto, luego, los otros medios reproducen. Uno no deja de sentir, ni deja de amar, pero tiene que defender. El deber es el deber, la causa es la causa. Apaguemos el televisor cuando aparece Kirchner o Cristina, ¿me siguen? La gente en la calle dice que se vaya. La gente en la calle dice los quiero matar. La gente en la calle dice a ver si los derrumban.